El Senado aprobó y giró a la Cámara Baja el proyecto de ley por el cual se declara la emergencia social y la emergencia alimentaria en todo el territorio nacional. Venimos a pedir al Congreso la emergencia social. Venimos a decirle que la terminen con los respiros y las suspensiones de los sectores empresarios. Venimos a decirle que el deterioro económico está golpeando la puerta de nuestros hogares. Hace un momento ha existido un acuerdo con la ley de emergencia social en una reunión que se ha hecho afuera con organizaciones, con el Ejecutivo también que se va a traducir en un nuevo proyecto de ley. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Qué propone el gobierno? Un cambio realmente muy ligero, muy liviano, que casi no va a tener modificación en tu salario cuando después se termina ajustando con paritarias el año próximo. En ese punto me parece que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo en el día de ayer es un gran paso adelante. Si esto no se modifica, el 2017 incorpora a 3 millones de personas pagando este impuesto. Entonces con nuestro proyecto esto bajaría a 800 mil personas pagando y solamente a 100 mil jubilados pagando, que son las jubilaciones de privilegio.